A tres grupero desde Hollywood, California, nos llega la siguiente información sobre los Tigres del Norte. La espera ha terminado y el telón se levanta. Todo el mundo escuchando los Tigres del Norte que están de estreno. Los jefes de jefes han volcado todo su entusiasmo y su experiencia para presentarle al público el nuevo sencillo de su reciente disco, La Reunión. Si mañana no estuvieran nuestros padres o por si alguno de nosotros no está en la próxima reunión. Salud hermanos por amarnos como a nadie. Salud por eso. Venga ese abrazo y ese beso por favor. Fue tan hermoso en esta vida tanto amor, que si volviera yo a nacer le pido adiós. Los mismos padres y también mismos hermanos. La misma esposa que me ha dado el corazón. Los mismos hijos que me aman y que amo. Salud por eso. Muchas gracias. Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, Televisa California 3 Grupero.